La comisión se ha manifestado favorable al proyecto Cuervo por unanimidad. Reiterar que esta votación se produce por instrucciones de la Corte Suprema en que retrotrae el proceso realizado en mayo del 2012 e instruye que un estudio que estaba pensado hacerse durante el proceso de construcción del proyecto la Corte instruye que sea tenido a la vista por la comisión antes de la votación por lo tanto se deja sin efecto aquello y se genera la adenda número 5 donde el Servicio Nacional de Geología y Minería después de conocer el estudio presentado por el titular del proyecto se manifiesta conforme y comparte lo expresado por el titular en torno a los riesgos que el proyecto pudiese tener en la localización del mismo que es el entorno del volcán Macaicay, los lagos Yulton y Mauyín por lo tanto lo que hemos visto hoy día son las conclusiones de dicho estudio en el cual se señala que para el periodo en estudio, periodo Oloceno o sea prácticamente 11.000 años hacia atrás el proyecto no genera o altera los riesgos existentes en el sector no genera un riesgo adicional esas son las conclusiones, es lo que hemos tenido a la vista y al mismo tiempo plantea un plan de monitoreo, de alerta para los riesgos que existiendo deben ser prevenidos y tener un plan pertinente para ello instala nuevas estaciones de monitoreo y que estarán en línea con la autoridad competente eso en cuanto a la DENDA 5 aparte de las condicionantes que venían en la DENDA y que quedan en el informe consolidado de evaluación que está a disposición de todos ustedes en la página del servicio hoy día se le ha puesto como exigencia una de las más relevantes para mi gusto es lo que tiene que ver con la energía y el costo de la energía en la región nosotros hicimos lo propio cuando se votó otro proyecto hidroeléctrico donde se le exige a ese proyecto un 50% de rebaja de la tarifa el proyecto en comento, central hidroeléctrica Cuervo le hemos puesto como exigencia generar una rebaja tarifaria para todos los habitantes de la región de Aysén calculado a precios tarifarios 2013 de un 21% de la tarifa final que hoy día pagan los consumidores ¿Eso significa un 70% entre los dos proyectos? debiese proyectarse pero es lo que buscamos si efectivamente la región debiese tener algo que impacte favorablemente a sus habitantes pero la rebaja tarifaria tiene un componente medioambiental primero porque nos estamos consumiendo más de 350.000 metros cúbicos de leña en calefacción segundo porque estamos contaminando nuestras ciudades y nuestros ciudadanos están viviendo las consecuencias por lo tanto creer que es necesario un cambio de la matriz energética en Aysén que es la región donde se aposta en estos proyectos y exigir que la tarifa eléctrica sea de las más baratas de Chile me parece toda lógica desde el punto de vista humano pero también desde el punto de vista ambiental en segundo lugar le hemos dicho que para generar esta rebaja tarifaria para los escépticos es necesario modificar el sistema Aysén y la normativa vigente para ello hemos puesto un plazo de 90 días desde notificada la resolución de calificación ambiental para constituir una mesa de trabajo la que debe estar constituida por el titular, la intendencia y el Ministerio de Energía para buscar la fórmula legal de generar esta rebaja aún así le hemos dicho al titular también puede, si esta mesa de trabajo así lo determina compensar económicamente a la región en el mismo monto que debiese significar esta rebaja tarifaria para que esto también llegue a los consumidores por otra vía quizás rebaja directa, una rebaja indirecta pero el titular debe asegurarse de compensar monetariamente en la misma medida de la rebaja del 21% ¿Qué pasa si la empresa se niega? se lo pregunto porque Hidroicén en el caso anterior se negó No, lo que existe es una una reclamación ante el Consejo de Ministros y eso tendrá que resolverlo el Consejo de Ministros en este caso la empresa decidirá nosotros esperamos que no lo haga es de toda lógica que no lo haga porque ha tenido un trabajo lo vieron aquí con los propios dirigentes sociales con la dirigente que ha estado trabajando el proyecto durante por más de 6 años esperamos sinceramente que no sea así y de serlo lo vamos a reclamar nosotros también entonces porque creemos que es lógico que la región que albergue estos proyectos no solamente tenga una rebaja muy importante en la tarifa eléctrica sino que también en materia de conectividad en materia de salud pública en materia de acceso a las capacitaciones y todas las otras condicionantes que se le han puesto como también la consultoría medioambiental independiente a la que se puede referir la serenia medioambiente también le hemos exigido que mejore dos caminos que son emblemáticos en la comuna de Isen que no podrán ser utilizados por el titular del proyecto en ninguna de las etapas solamente para fines turísticos la ruta que lleva hasta el parque privado Yulton y la ruta que lleva perdón hasta Bahía Cantilada donde debe construir una marina y también garantizar la infraestructura mínima para generar un centro de recreación turística y al mismo tiempo le hemos exigido que se haga cargo de la mantención de dicho camino durante 10 años lo de la tarifa eléctrica y la rebaja es durante toda la vida útil del proyecto o sea hasta su etapa de abandono nosotros tenemos que dar una respuesta tenemos que evidentemente tomar con calma las exigencias que se han puesto las condiciones y vamos a dar una respuesta oportuna a la comunidad a la autoridad y por cierto a los medios la compañía tiene la visión de desarrollar el mejor proyecto que sea compatible con el tema de las comunidades con el cuidado del medio ambiente y con los más altos estándares internacionales así que yo creo que nuestra respuesta va a considerar esos tres pilares fundamentales yo quisiera referirme a lo que acaba de pasar en la evaluación en la comisión en esta sesión allí fueron expuestos el estudio en detalle respecto a las conclusiones que el organismo con competencia ambiental en materia de simbología y riesgos se pronunció el estudio se desarrolló durante bastante tiempo durante este último año y medio y por tanto esa es la conclusión que nosotros tenemos quedó declarado que el proyecto no aporta riesgos adicionales a los que propiamente están establecidos por la presencia de los volcanes Maca y Cae y con esa conclusión nos quedamos y confiamos mucho en nuestras evaluaciones técnicas que se han hecho además que responden a los más altos estándares internacionales con los científicos como estamos trabajando con los científicos y en el caso